En cuanto, por ejemplo, a las pruebas destructivas, hablando del disco, ahora que ya pasa un poquito más el tiempo, ¿lo ves muy lejano? Sí, sí, igual a mí me pasa que ya cuando termino de grabar el disco ya estoy pensando en el otro, ¿viste? Medio que ya me aburro fácil. ¿Pero no te queda así como el jet lag del disco un poquito más? Igual justo este disco son temas viejos, ¿viste? Eran como canciones que habían quedado fuera de todo y las regrabamos y como que las rearmamos. Entonces como que es más viejo todavía, ¿viste? Pero sí, yo me aburro fácil. Medio que cumple un ciclo para mí cuando la gente ya conoce los temas, ¿viste? Si ya los canta, entonces como que ya está listo, ya se metió en la gente, entonces listo, vamos a hacer uno nuevo. Pero sí, creo que habría que esperar un poco más para hacer otro. Igual ya estoy haciendo otro disco. ¿Sí? Sí, tengo muchas canciones, pero me gusta, yo me gusta hacer temas, todo el tiempo hago temas, así que no es que voy a hacer un disco, sino que voy haciendo canciones. Pero por ejemplo te sentás a la tarde, dos, tres horitas, no a componer, pero sabiendo que vas a jugar con la viola o cantando algo y van apareciendo. Sí, pero no es como un laburo, viste, no es que me siento todos los días, sino que me gusta tocar, entonces agarro la guitarra y va saliendo. Sí, qué sé yo, aún más que nada por ahí cosas con la guitarra, algunos arpegios, algunos boludeces, que eso me dé una idea para después seguirla. Y a veces, ahora últimamente estas últimas cosas que estoy haciendo son más de canciones, ya sale como la melodía y la base. Antes por ahí componía desde la guitarra, viste, desde el riff, desde el arpegio, por eso, tío, y después de eso armaba la canción. Ahora por ahí son más canciones. Creo que es una banda que de a poco terminó de consolidar un sonido particular, me parece a mí. Sí, yo siempre... Cuenta vez es la identidad, pero me parece que ya... Es jodido, sí, sí. Es jodido. Y nosotros medio que... La idea es como que en los discos está bueno como... Siempre cambiar o buscar algo que sea particular para cada disco, viste. El primero como medio tiene muchas canciones acústicas mezcladas con las que son más como en vivo. El segundo es 100% como si estuviera grabado en un ensayo, digamos. Dos guitarras, bajo batería y la voz sin coro, nada, así, pelado. Y este último es como más producido, tiene más viola, todo al palo, viste. Pero en vivo siempre casi igual la banda, viste. Medio como los Ramones, viste. En vivo era siempre igual y los discos cambiaban. Tengo un disco, no sé, de Phil Spector, todo producido con orquesta. Claro. Después los 90 más que sonaban zarpados, los más viejos más simples. Y eso siempre me gustó, como que en los discos como que experimentás, pero después en vivo, bueno, ese sonido, en este caso, de este AB. ¡Gracias! 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 Todo parece indicar que no tengo razón. Me equivoqué otra vez, hoy se repitió. ¡Gracias! Por favor no te rías de mí, es probable que vuelva a ocurrir. Ya no quiero vagar por los bajos de la ciudad. Y no me rendí, no es tan fácil destruirme a mí. Tengo fuerzas para soportar, pero solo se va a complicar. No me abandoné, no esta vez. Por favor no te rías de mí, es probable que vuelva a ocurrir. Ya no quiero vagar por los bajos de la ciudad. Y no me rendí, no es tan fácil destruirme a mí. Tengo fuerzas para soportar, pero solo se va a complicar. No me abandoné, no es tan fácil destruirme a mí. No me abandoné, no es tan fácil destruirme a mí. ¡Gracias! Tom, si tuvieras que describir con tres, cuatro, cinco adjetivos o algunas palabras el momento de hoy en la banda. ¿En qué momento crees que están? Yo creo que desde que empezamos siempre la respuesta es la misma. Estamos contentos con el momento justo y nosotros no es que tocamos esperando llegar. Por ahí hay gente que dice, cuando lleguemos a obra o se ponen esos plazos o tal cosa. Nosotros nos gusta tocar, tener la banda. Como que ya logramos el objetivo que era tener una banda y poder tocar en vivo y hacer discos y todo. Que venga gente a verte. Todas esas cosas son muy locas y son las que siempre quisimos. Entonces como que estamos contentos. En el momento disfrutamos. Sí, tenemos que viajar en camionetas de A7 hasta Jujuy. Y no es que decimos, lo hacemos porque la próxima vamos a ir en avión. No, lo hacemos porque nos gusta y lo disfrutamos en el momento. Y qué sé yo, eso está bueno. Estamos como contentos en la actualidad y lo disfrutamos, qué sé yo. Me parece a mí que, y coincido con lo que vos decís, también cambió un poco el paradigma del músico que quería salir a hacer una banda, tener un tema en radio y tocar en obras y en River. Sí, sí. No es que no queremos, digamos. No, si es una consecuencia digo, claro. Si sucede y es una consecuencia, buenísimo. Pero me parece que están saliendo artistas de rock argentino, con los cuales veo y hablo, donde el fin es artístico. Es decir, toquemos, que esté bueno. Si pasa, pasa. Pero si es un lugar de 500 mil personas, está perfecto. Y las bandas están bien y están muy contentas. Y por ahí viajan mucho más y se van de Argentina, algo que no hicieron. Y no hay necesidad de llenar ningún estadio. No, no, no. Creo que hay otra mida puesta. Sí, por el hecho de algo. Y yo creo que un poco con todo el crecimiento del rock independiente, siempre existió bandas independientes toda la vida, pero ahora como que... Depende menos de la compañía, claramente. Eso mismo, claro. Se depende menos de las compañías grandes y de las radios y del mercado ya armado, digamos. De la que se llama industria, por ahí. Y eso, para mí lo mejor de todo esto es que ver que un pibe que arranca a tocar, ve que hay otra... Está esa posibilidad que decís vos, ¿no? Hacerlo porque le gusta y va a funcionar. Puede llegar a funcionar. Vienes que lo tenés que hacer así, viste. Y siga viendo gente pensaba, hay que pegarla vos, esto la pegaron, eso... Eso medio que no existe más, me parece. Yo qué sé yo. Y menos acá en Argentina, qué sé yo. Hay bandas que vos ves que la pegan, digamos, pero ya tenían como 15 discos, viste. Digo, sí. Digo, entender eso, lo importante es el viaje, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Que es lo más divertido y lo más importante de todo, más allá de que a veces se vuelve un poco complicado. No, obvio, obvio. Pero si no lo disfrutás, diga otra cosa, qué sé yo. Hacer plata y nada más. Sin poder, ¿no? Tan fácil, ¿no? Está bueno también, me parece a mí, y lo digo como periodista, laburando con el rock, que les pasen cosas buenas a bandas como ustedes, porque hay un montón abajo que también lo tienen como espejo, viste, no te digo ejemplo. No, no, por favor. Los pibes, laburan de forma independiente, tocan lo que quieren tocar, tocan donde quieren tocar, y no se hacen problema por las cosas, si van a llegar o no van a llegar, y están funcionando. Que funcionen me refiero a que pueden laburar, pueden tocar. Sí, sí, sí. A mí pasa que a veces me dicen, banda cualquiera empieza, no, nosotros, ustedes... Y yo, bah, nosotros hace seis años que tengamos tan poco, que... Pero bueno, es como una cadena, nosotros miramos... Yo siempre digo muchas cosas que aprendí, que aplico, son debiendo al Mató y a Santiago, que, bueno, es mi amigo y siempre me guido mucho en esto. El amor ya va a llegar... El amor ya va a llegar... El amor ya va a llegar... Los amigos de verdad... Los amigos de verdad... No estés triste, por favor... No te rindas porque... El amor ya va a llegar... El amor ya va a llegar... Yo te lo prometo... Si lo buscas... Si lo buscas, te va a encontrar... Si lo buscas, te va a encontrar... Porque el amor también te busca... El amor ya va a llegar... ¿Cómo te va a reconocer... A menos que salgas a la luz, la luz? No estés triste, por favor... No estés triste, por favor... No estés triste, por favor... No te rindas porque... En el amor ya va a llegar... El amor ya va a llegar... El amor ya va a llegar El amor ya va a llegar ¡Gracias! No sé por qué me siento así Aunque creo que es tu voz Después de lo que te pasó Sé que es muy difícil seguir No importa Todo va a estar bien No me expliques No quiero mucho a ese muchacho No me importa lo que digan de él Quiero mucho a ese muchacho Yo lo voy a defender No quiero mucho a ese muchacho No me importa lo que digan de él Quiero mucho a ese muchacho No me importa lo que digan de él Después de lo que te pasó Sé que es muy difícil seguir No me importa No me importa No me importa lo que digan de él No quiero mucho a ese muchacho No quiero mucho a ese muchacho Yo lo voy a defender No quiero mucho a ese muchacho No me importa lo que digan de él No me importa lo que digan de él Muchos gracias. ¿Por qué crees que el público de ustedes tiene un vínculo tan pasional con la música de ustedes? Sí, no sé. No les sucede esto. Igual son como las letras que tienen como emociones siempre, ¿viste? Y por ahí eso es lo que genera. Por ahí la cosa también medio futbolera que siempre hubo y se asoció a la banda con eso. Eso también genera como esa efervescencia, no sé. Pero se dio así, ¿viste? Qué sé yo. Está bueno. También hace que te griten cualquier cosa, ¿viste? Que te barden y todo eso, pero es parte del chiste, del recital y qué sé yo. Está bueno, es muy loco cuando ves esa reacción, ¿viste? Por ahí hay canciones que la gente las toma de una forma y nada que ver, no sé, hablaban de cualquier cosa, ¿viste? Y se tomó por ahí y está buenísimo, qué sé yo. No sé qué hacer esta noche con vos. Te robaste un camión y lo fuiste a chocar. Noche de vagos, patrulla, terror. 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 Noche de vagos, patrulla. Noche de vagos, patrulla, terror. La media de vagos más era muy grande. ¡Ay, ay, 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 ay! Nos van a matar No podemos escapar Noche de vago Patrullas Terror 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 Nace hombre así pero no herdas alemán Lo conocimos durmiendo al lado del mar Que el amarillo al corazón debe estar A donde fueron nadie lo puede parar Yo sé muy bien que él no me va a abandonar A ver si pide un poco de atención especial Será los años será de tanto andar Que dejar todo nadie lo puede negar Voy a lavarlo una vez más Para que vuelva a brillar Voy a sacarlo del garaje Para que lloren los demás Es un auto nuevo para Aunque para vos sea viejo Es una máquina total Es un auto nuevo para Aunque para vos sea viejo Lo llevo en mi corazón No existe un control policial Que se animé a enfrentar Que se animé a enfrentar Aunque para vos sea viejo Aunque para vos sea viejo Es una máquina total Es un auto nuevo para Aunque para vos sea viejo Lo llevo en mi corazón 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 Y es la nueva pandemia Fin de semana de muertes La sangre empieza a correr Y es la nueva pandemia Fin de semana de muertes La sangre empieza a correr Destrucción Y es la nueva pandemia Y es la nueva pandemia Fin de semana de muertes La sangre empieza a correr Y es la nueva pandemia Y es la nueva pandemia Fin de semana de muertes La sangre empieza a correr Destrucción Faraón 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 Centro Faraón Faraón Gracias, amigos. Gracias, amigos.